Hola hola, yo soy Mafer y esto es Chicas Cosmo. Como recordarás, el día martes la cantante Ariana Grande anunció a través de sus redes sociales que muy a su pesar se había visto obligada a cancelar las dos actuaciones que tenía previstas para ofrecer en Tampa y en Orlando. Esto por problemas de salud, aunque nunca nos dijo de qué se trataba. Eso hasta hace tan solo unas horas. Es por esto que en Chicas Cosmo te presentamos. Esta es la extraña alergia que obligó a Ariana Grande a cancelar sus presentaciones. Así como lo escuchas, Ariana Grande tiene lo que probablemente se podría considerar una de las alergias más extrañas que el ser humano puede tener, pero regresémonos un poquito. El día martes Ariana acudió a sus redes sociales para a través de un mensaje darle a conocer a todos sus fanáticos la noticia de que se disculpaba repentinamente porque simplemente no podía cumplir con su agenda, al mismo tiempo que prometía que recompensaría a todos sus fans fijando nuevas fechas para estos lugares. Ariana también explicó que se había despertado sintiendo inexplicablemente enferma y que su médico le había ordenado guardar reposo. Sin embargo, en ningún momento especificó cuál era su dolencia. Pero tan solo pocos días después, Ariana volvió a recurrir a su cuenta con la única intención de compartirle a todos sus fans cuál fue el diagnóstico que el médico había hecho porque obviamente sus fans estaban preocupados y ella quería explicar qué es lo que estaba sucediendo. Aquí dijo que acababa de recibir una noticia que aún la tenía en estado de shock. Tuve una reacción alérgica desafortunada a los tomates y mi garganta está cerrada. Todavía me siento como si estuviera tragando un cactus, pero voy progresando lentamente. No hay nada más injusto que una mujer italiana que desarrolle una alergia a los tomates a los 20 años de edad. Y yo creo que sí, pobrecita de Ariana, ¿te imaginas de cuántos alimentos va a tener que privarse a partir de este momento debido a su alergia al tomate? Obviamente que esta noticia ha impactado también a todos sus fans, quienes algunos dicen que esta es una de las alergias más extrañas que han escuchado en su vida, pero están sumamente agradecidos de que el doctor la haya diagnosticado a tiempo para no poner en riesgo más adelante la salud de Ariana. ¿Tú qué opinas de esto? Lo cierto es que esta chica es sumamente profesional y dentro de muy poco la tendremos sobre el escenario, así que no se preocupen ya que lo que Ariana tiene que hacer es simplemente retirar el tomate de su dieta. Como siempre, espero que este video te haya gustado, le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Por el momento esto es todo, les envío cariñosos saludos y muchísimos besitos faranduleros. Y recuerda, yo soy Mafer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.